El Pleno del Senado eligió a Rosario Piedra Ibarra como la primera mujer en presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una cerrada votación que apenas alcanzó la mayoría calificada como lo exige la Constitución, con 76 votos a favor. Durante el proceso de renovación de la Dirigencia Nacional de Morena, la presidenta del partido, Jade Kotpolewski, calificó al padrón interno como no confiable y señaló que no permite llevar un proceso de elección de manera correcta. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda llamó al sector privado a sumarse al combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues representan un problema para el desarrollo económico del país. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, atacó a medios de comunicación que le cuestionaron sobre la agresión a la familia LeBarón en el municipio de Bavispe, donde murieron seis niños y tres adultos. La victoria que logró el sábado sobre el ruso Sergei Kovalev llevó al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez a la cima de la clasificación y ser considerado el número uno libra por libra. La Comunidad Internacional ratificó en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas su respaldo mayoritario al reclamo de Cuba del cese en la política de bloqueo económico, de la que es objeto por parte de Washington desde hace cerca de seis décadas. La diputada local Alessandra Rojo de la Vega propuso que el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano informe sobre el deterioro de las cámaras de seguridad para que, en un periodo no mayor a 30 días, sean reparadas. Notimex Comunicación Global